¿Quieres que te enseñe a utilizar el eyeliner? ¡Sí! ¡No! Ya que Ari me ha jodido toda esta semana, me tengo que vengar. Ari se ha comprado maquillaje sin el permiso de Arta. Y Arta le pilló. Vamos a hacerle un favorazo a Arta. Así, a la hora de estar con ella, que siempre está con ella. Y tiene que estar conmigo. Así que vamos a romperle el maquillaje de Ari para siempre. Que empiece nuestro plan. ¡Mira! ¿Qué haces? Nada, solo a mirar mi maquillaje. Pues miradlo en otra parte, a mí no me interesa. Ya, pero esto no es la aplicación, así que puedo estar. ¡Guau! ¡Qué rímel más bonito! A mí ahora quito el mío. ¡Ah! Sí. El tío es del Mercadona y el mío es de Kiko. Sí, sí. También tengo cosas de Kiko, de Diva y más cosas. ¡Guau! ¿Me interesa? ¡No! Haz lo que te dé la gana, pero cerca de mí no. Pues es de tú la que te estás acercando y yo me estoy alejando. Me estoy acercando porque, mira, porque me das pena. Es mucha pena, estás más sola que la una, ¿eh, Martina? Tienes que venir tú aquí llorando. No estoy llorando. En vez de que eres un amigo, no tengo ninguna necesidad de estar. Por si tu hermano le está sudando a tres cojes. Es igual que yo. Bueno, pero me da igual, pues estoy yo aquí tan de chill. Y también les traba tres horas cuando estabas tú aquí, ¿me entiendes? Sí, 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 sí. O te crees ahora más especial. Tú eres una persona menos humilde que su... No, yo estoy humilde. Solo que estoy desviando mi maquina. Igual que la palabra de que todo el mundo es igual y nadie se subestima. Es que no he subestimado nada. Tú has subestimado la marca de que yo... ¿Dónde he comprado? Las marcas no son lo mismo que las personas, cariño. Me da igual. Las marcas no son personas. Me da igual. A mí también me da igual tu vida y estoy aquí. Pues porque, mira, por mirarnos de vida. Porque hemos coincidido en la vida. Te tienes que joder y ponerte las botas, por favor, espabila. No te quedes como una diva pintándote los labios. Y vete ya a tomar por ti, que es donde te mereces ir. ¿Estás bailando las sevillanas aquí? Pues yo lo que me da igual. Con toda pose, todo lo de mí. Me da igual. ¿Qué? Yo hago lo que me da la dono normal. Pues si te da igual. Vete, hija. No, no, me das igual tú. A mí los demás me da bastante interés. Pues vale, pues es que nadie te ha preguntado. ¿Te estás montando alguna paranoia de narices? ¿Cuál de nadie ni tal hecha ni tú? ¿Y tú también has venido aquí como hija? Que yo he venido porque este no es tu puto sitio. Y que yo no sabía ni que tú estabas aquí. Pero que no estaba diciendo que sea mi sitio. Y tú aquí chulándote con tu maquillaje. Que no me esté chulando, me estoy preparando. Que he quedado. Al menos tengo amigos, no como tú. Al menos yo el primer día de coli no estaba entrando con mi papi ahí siendo penosa. Al menos yo tengo amigas leales que me acompañan el primer día de coli que no me fallan. Ah, yo tengo maquillaje y tú no. Y mi padre no me tiene que ocultar el maquillaje porque sabe vergüenza de que mi hija vaya con maquillaje. Alta, Alta, Alta. ¿Qué quieres? No has escuchado nada, ¿no? Yo que voy a escuchar, a mí me da igual vuestras discusiones de yo que sé. Que toda la pose, todo lo lo he gemido. Que no está contigo. Eh, mi música, que es mi canción favorita, hombre, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Si lo hubieras escuchado. ¿Qué pasa? Pues que tu hermana, tan humilde que la han criado, me dice que desde el primer día que he entrado al cole he tenido que entrar contigo porque no tengo amigos y nadie me quiere, solo tú. Y que ella al menos tiene maquillaje y tiene amigas leales. ¿Y qué? ¿Qué pasa? El maquillaje, ¿qué pasa? El maquillaje no, que no tengo amigos. Ay, chill. Chill, no. ¿Tienes a mí? A Max, a Becayo, a Guille, al Calvo, a Naka, a la Franela. Ya, pero en el cole todos son falsos. El Tim Martina dice que no tengo amigos. Vale, mi plan está yendo súper bien. Lástima me falta que Arta está todo el rato con la canción de que vamos, está que no caga con esa canción, ¿vale? Un poco más, es que la tengo aquí, la canción. Eh. No, tío. Ari. No, no, es justo. Ari, Ari, da un abrazo. Pero que no pasa nada, Ari, que no tienes a todos nosotros aquí a pegarle incondicionalmente, cosa que a todos los demás no tiene. No, pero me está diciendo que al menos tiene amigas leales con las que me han payado a mí y que al menos le quieren, no sea, gente que no sea como tú, Guille, Becario, gente así. Pero esa gente no vale un duro. Ya, pero me está diciendo eso y eso me afecta por mucho que no quiera. Un abrazo, va. Solo queda cuando Arta venga, darle pena, ponerme a llorar y descubrir dónde Arta tiene que guardar maquillaje de Ari, así que, vamos. No sé, pero una de ellas sería más y más y más y la verdad es que no tengo ni nada. Vale, Ari, tú no te preocupes, ¿vale? Que es lo más importante. Y ahora venga, ¿vale? Que no va a pasar nada, ¿vale? Venga. Martina, o sea, ¿tu comportamiento o qué? ¿Eh? ¿Qué? ¿Estás llorando? Sí. Vale, es real que no entiendo absolutamente nada, de verdad, o sea, todo el mundo está llorando. Y aquí Arta tiene que solucionar, o sea, ¿qué soy yo? La lámpara mágica de Aladín para conceder 285 deseos, o sea, ¿qué? ¿Y tú por qué estás llorando? A ver, Martina, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eh? Martina. Nada. Martina, ¿qué pasa? Nada, lo siento. No, ¿por qué te estás poniendo a llorar? Pero es que estáis las dos llorando, acabamos de empezar el día, y yo no quiero que estéis llorando ni nada, ¿sabes? Yo quiero que estéis bien, pero es que no entiendo. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Martina, ¿me puedes explicar? ¿Por qué? ¿Por qué tienes maquillaje aquí? ¿Por qué le dices a alguien que no tiene amigos? ¿Eh? Pues me ha dicho que no sé qué de maquillaje. De verdad, no entiendo nada, tío. De verdad, no entiendo nada, tío. Si no quieres hablarme, pues ya, me voy, ¿vale? Pero me llevo tu maquillaje. Claro, no te lo cuento. Pues ya está, ya está, ya está, ya está, yo me lo llevo, me llevo el maquillaje, me llevo el maquillaje. ¿Eh, Martina? Pero cuento. No me vuelvo a lanzar el cojín, ¿eh? Te lo digo en serio, porque si no me vamos a tener más rollo. ¿Qué pasa? Martina, ¿qué pasa? ¿Por qué estás así de agresiva? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás así de agresiva? ¿Qué pasa? Sí, claro, porque lo digas tú. No, Martina, ya, quieta, quieta. No, que no es tuyo, es mío, y me lo ha dado mamá. ¿Ya está? La llamo ahora mismo y lo soluciono. Vale, llamala. A ver lo que te dice. A ver si le digo yo que más tira un cojín, a ver lo que te dice mamá. Guau, un cojín. Sí. Madre mía. Pero eso es una falta de respeto y ya sabes cómo es nuestra familia. Que así las reglas son las reglas. Pero no quiero que te pongas a llorar, porque yo soy buen hermano. Pero quiero solucionar las cosas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tú estás llorando o por qué Ari está llorando? Yo soy tu salvador, como siempre. Pero necesito que me lo cuentes que parece que ya no confías en mí. Pues qué, Sergi Ari. ¿Sergi Ari? ¿Qué pasa con Sergi Ari? Se trata como si fuera irútil. Por un momento pensaba que no me dejarías de lado, pero otra vez me han vuelto a dejar de lado. Eh, Martín, nada. Pero tú sabes que me tienes a mí. No, porque siempre te come la cabeza y siempre acabo teniendo yo la culpa. Yo no te estoy diciendo que tú tienes la culpa. Yo simplemente te estoy diciendo que yo no quiero que tú estés llorando y que ella también esté llorando. Porque es que si no, vamos a tener un grave problema y nos vamos a enfadar entre dos. Y tío, no me mola. Y tú tienes que entender eso. Vale, pero para perdonarte necesito algo a cambio. A ver, ¿qué quieres a cambiar, Martina? Yo te llevo al cine, si quieres. El maquillaje de Ari. ¿What? Mira, Martina. Si ya nos ponemos así. Ya nos ponemos así, Martina. Mira que ya estamos llegando a un acuerdo. Pero sabes perfectamente que eso es totalmente imposible. Y parece que solamente me quedan para desmaquillar. Ya hablaremos de tus comportamientos. Vale, me ha salido perfecto. Es que soy la mejor. O sea, estas lágrimas de cocodrilo. Es un poco verdad lo que he dicho. Pero bueno, él no me ha dado el maquillaje. Así que vamos a la siguiente fase. Mira cuántos inscriptores hay. Hola, Max y Max. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hay un futuro, Max. Max, eres la villena de absolutamente todos. Ahora salgo, chicos. Que tengo una cosa bastante, bastante chunga. Vamos a ver qué dicen. Vale, chavales. Vale, ya que Arta está ahí con los inscriptores, mira. No pueden ver su nombre. Así que vamos a hablar con Aria. Aria. Lo siento por... ¿Cómo sería? Por antes venirte de malas maneras. Mira mi maquillaje. Ahora en serio. Ya que Arta se ha ido, vamos a hacer un trato. Hola, chavales. O sea, hay mucha gente. A ver, chicos, un segundo, Max. ¿Cuál? Un segundo. Necesitamos un segundo de silencio. ¿Qué pasa? A ver, tenemos un problema muy grande porque básicamente Ari y Martina están ultra mega super picadas por el maquillaje. Hostia. ¿Cómo te llamas? Blanca. Tengo 13 años. Ahí, 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 ahí. Descripción completa. Soy Leo. Si tú me das tu maquillaje, yo te doy el mío para que te maquilles. Mira, Martina. Te lo daría, pero es que no sé dónde está. Por eso colaboramos las dos juntas y lo buscamos. ¿Crees que voy a colaborar contigo con todo lo que hemos dicho? No, cariño. Bueno, las cosas no van así. Tú me haces las putadas con Cersei y yo te las hago con el maquillaje. En este trato, todos salimos ganando. Mira el maquillaje. Hola, chicos. Ahora vengo. Hola. Un niño. Hola, chicos. Ahora vengo, chicos. Ahora vengo. Tú sales ganando maquiándote por primera vez con mi maquillaje. Que, por cierto, tengo un producto nuevo y yo me voy con tu maquillaje. ¿Y para qué quieres mi maquillaje? No sé, para quién es lo. Yo te doy el mío y tú lo haces tú. No sé si te lo he dejado claro. No sé dónde está el maquillaje. Me lo he escondido y no sé dónde está. Y lo abrí sin su permiso, lo compré sin su permiso. Entonces me ha castigado sin el maquillaje. Pues habrá que buscarlo, ¿no? ¿O piensas hacer así que aparezca el maquillaje? Nunca he pensado eso. ¿Equipo? Bueno, vale. Vamos. A ver, chavales, no sé qué solución ponerle a este tema, pero hoy 100% lo voy a solucionar. Vale. ¿En el baño no creo? No, porque fue donde lo abrí y se lo llevó encima a otra parte. Entonces, bueno, a otra parte por aquí será, no sé, o por allí, no sé. ¿Vamos al baño? No. A ver, por aquí abre. Aquí hay merch. Esto es lo mío, lo tuyo, pantalones, cajas de zapatos. Normal. No. ¿Aquí? Tampoco. Eh, no. A ver, por aquí. Es que sería bastante obvio, ¿no? Por aquí no está. No, oye, es que hay muchas cosas. No, no. Por aquí tampoco. ¡Eh! ¡Esquivo! Estoy cansado de las actitudes de las niñas. O sea, es una semana entera que han estado torturándome. Pum, 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 pum. Que si la una con Sergi, que si la otra con el Oliver, que si Oliver con la otra, que si la otra... Entro con el no sé qué. Yo que sé, estoy ya cansado. ¿Y las cajas? A ver. La dejo. La amarilla. La verde. A ver, por las así, con un cuadrante. Por la que la encuentre, gana. Así que vamos a hacer un piedra, papel, tijera, uno. Vale. Piedra, papel, tijera, un, dos, tres, ya. Piedra, papel, tijera, un, dos, tres, ya. Bueno, vale, empieza. Están todos los días peleadas, que si por lo del maquillaje, que si por los novios, que si por lo de clase. Yo que sé. De verdad que no os podéis imaginar la cabeza como de frita la tengo. O sea, parezco unas malditas patatas en una freidora del McDonald's en plan... ¡Bum! O sea, me va a explotar la maldita cabeza. Vale, yo creo que voy a coger el rojo de video al máximo, porque a tal le encanta este color y a lo mejor lo ha escondido aquí. Pues también te lo tengo que coger. Uno, dos, tres. No. Pues no. Pues aquí la lógica ha salido. Venga, va, me toca. A ver, yo quiero el azul, que es uno de mis colores favoritos. A ver. Esta de esta. Por favor, que me toque esto, tío. Venga. Venga, venga, venga. Pues tu color te va a abrir, que te ha acercado. Y para desestresarme mientras tanto, porque ahora vamos a averiguar qué es lo que pasa. ¡Mira, mira! ¡Qué guapa que está mi maldita gonzoneta, Dios! ¡Soy el hombre que se va a la luna! ¡Voy a ser el primer hombre en la luna! Me toca. Hay cuatro. Estos dos verdes, no los voy a coger porque son iguales y no. Y me voy a optar por el negro, que me encanta el color negro. Ya, el poeta negro en plan me encanta. Tres, dos, uno. Vamos, a lo mejor el negro no es tu mejor. ¿No es Martina? Venga, ahora cuál es tu. Venga. Verde en serio, verde asco, como tú. Bueno, bueno. A ver, te puedes callar ya, respeta los gustos de los demás, ¿sabes? Sí, como madre mía. Uy. Es que el verde no es tu mejor opción. Así que yo voy a optar por el amarillo, porque el verde es el color asco. Muy bien. Vamos a ver, Martina. ¿Sabes que si no aciertas, acertaré yo, no? Vale. Sí, vas a acertar 100%. Verde asco, como tu cara. Aquí no es tu. Ay, respeta los gustos. ¡Mira, ahora ya está abajo el princeso! ¡Princeso! ¿Cómo estás, princeso? ¡Princesota! Hay que ver porque de las cuatro cosas, una está aquí. Así que tres, dos, uno. ¡Vamos! ¿Ves? ¿Ves? Como el verde al menos sirve. Venga, tira. Bien, tira de qué. Perro, chaval. Tía, si no quieres que te chafe. A ver si para ti está. ¡Ay, qué chula esta camisita! ¡Ay, qué guay! Me encanta. ¡Guay, qué chula! Mirad por atrás y por delante. O sea, el panache, chicas, es perfecto. Blanco y negro. Lo tenéis en la primera línea de descripción. Ir corriendo porque se agotan. Ah, por cierto también, 24 horas. Envío 24 horas. Bueno, si tú vas a acelerar a pelotarte, yo también la puedo hacer. No estoy haciendo la pelota. Vale, este libro que es la invasión máxima. ¿Te puedes callar? Sí, está plastificada en las hojas. ¿Te puedes callar? No, estoy diciendo la verdad. Top número uno en Amazon. Estoy súper orgullosa de mi hermano. Te quiero un montón, harta. Si ves esto. Y bueno, que está súper chulo. Así que... ¿Te puedes callar? Pero que yo hago lo que me sale de los cojones. No tienes cojones. Bueno, es un decir, Martina. Bueno. Aprende a pensar. Vale, cállete. Cero de IQ. Cero de Gaete. Es una lectura súper chula para todas las edades. Está en preventa y está en la primera línea de descripción. Así que comprarlo ya porque creo que va a estar chulísimo. Al menos por lo que yo he leído aquí en la contraportada. Vale, sí, muy bien. Pelota. También os vengo a decir, muy importante, que vlogs diarios a las 8 y 40 horas española. Sí, que muy bien. Que me importa una mierda opinión. Que estoy hablando yo. Vídeo a las 8 y 40 horas española. Podéis poner... Mucha gente se pone alarmas a las 8 y 38, a las 8 y 37. Para llegar los primeros en el vlog. Y comentar porque le daremos... Sí, que muy bien. Oye, que no se lo tienes que hablar. Tú que tenemos que hablar las dos. Sí, pero que tú has hablado ahí. Ahora yo hablo aquí. Sí, porque tú lo digas. Te callas. Y bueno, no olvidéis suscribiros, como ha dicho Martina. Que si llegáis los primeros y comentáis, os daremos un corazoncito en el comentario. ¿Y cuántos likes, Martina? 60.000. Madre mía, tú no sabes nada. Como si fuera poco, ¿eh? Sí. Como si fuera... 70.000 likes. Que ella no sabe nada. Así que vamos a buscarlo. ¿Poco? Y yo tengo una idea mucho mejor que buscarlo por la habitación, la verdad. Hola, princeso. ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. A ver, princeso. ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente para solucionar absolutamente todo el conflicto? Efectivamente, me has mirado con esa cara de que absolutamente todo el mundo se tiene que suscribir. Tanto por mí, tanto por el perro más guapo, más listo, más fuerte, más increíble de todo YouTube. Máximo, más. Eres guapísimo, eres precioso, eres el mejor perro que hay. Y ahora sí que sí, vamos a ir a solucionar el maldito tema porque creo que hoy se va a liar parda, precioso. Pero parda es muy parda, ¿eh? A ver, supongo y seguramente será que si Nacar es el mejor amigo de Arda, nos dirá todo, ¿no? Bueno, a mí, porque yo me llevo... Bueno, que sí. Tú te llevas mejor con él, pero yo me llevo mejor con Arda. Hola, Nacar. ¿Qué pasa? Flipada. Eh, espérate. Respeta turnos. Oye, que tiene respetes gustos. A ver, estoy tranquila aquí en el columpio, no vengáis a discutir aquí, tenéis muchos metros cuadrados de casa. Pero es que se mete muchas cosas, tío, que no le interesarán. Bueno, ¿qué queréis? ¿Qué queréis? Bueno, que si Arda te ha hablado por casualidad de un maquillaje mío... A mí que me va a hablar Arda de un maquillaje tuyo. ¿Seguro, Nacar? No, la verdad que no es un tema del que hablemos, es un maquillaje. ¿Qué te pases? ¿Tú tampoco? No os paséis. ¿Y qué pasa con el maquillaje? ¿Para qué lo quieres? ¿Qué quieres saber? Nada, nada, nada. ¿Lo has perdido? No, sí, bueno, sí, lo he perdido. ¿Entonces? Pues búscalo, yo qué sé. O sea, Arda lo había encontrado o algo. Ah, o sea, tú supones que Arda no te lo quiere dar. No, 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 que lo perdí. Mentira, solo que la pilló. ¡Que te calles! Y se lo quitó y se lo escondió. O sea, la pilló intentando maquillarse y Arda te ha escondido el maquillaje y quieres descubrir dónde está. Sí, y ella me está haciendo la pelota porque quiere mi maquillaje y para que yo se lo cambie. Y si habláis las dos con Arda, tranquilamente... Es que Arda no está. Ah, salido, es verdad. Nos ha ido por el tema de los fantasmas de Max. Mira, fantasmas, como tu amigo. Vuelvete a meter con eso que el día que te encuentre muerta no me va a sorprender. Eh, chicas, chicas, tranquilas, no discutáis tanto, tío. Estoy discutiendo, ¿lo habéis dado mal? Estoy diciendo la verdad, Nacar. Bueno. Es que sé que es muy cruel. La verdad es que eres un trozo de verdad, mira cómo... Martina, no te pases tampoco. Venga, Ari, tira, que Nacar no quiere hablar porque estás tú aquí, que se lleva mejor conmigo. Vale, esto ya es mejor con Nacar y yo con él. ¿Y tú con quién? Pues si es mi hermano, flipada. Es mi padre, flipada. No te sientes ahí por tu bien. Uy, cuidado, que está tu amigo el fantasma y lo voy a pisar. Va, Martina, tampoco juegues con esos temas, que son serios. Vale, que sí. Por favor, dime dónde está el maquillaje, Nacar. Eh, pues que no lo sé, Martina. No me vas a convencer. No me vas a convencer. Martina, no me vas a convencer. Nacar. Pero que no sé dónde está. ¿Sabes qué no estoy pasando por un buen momento? Ayúdame, tío. Vale, pero es que no sé dónde está el maquillaje, no he hablado con Arta. Yo qué sé. Es que me habéis venido aquí preguntando una cosa que ni siquiera sé. Porfa. Que no sé dónde está. Que no he hablado con Arta, ni sabía que os habéis peleado por un maquillaje. ¿Te crees que no te lo dirías? A mí me da igual que os maquilléis y todo eso, ya lo sabéis. Porfa, Nacar, dime la verdad. Lo único que sé es que está en el cuarto de Arta, eso sí. Vale, gracias, Nacar. Nada, nada. Pero no digas nada, ¿eh? Adiós. Madre mía, estas dos niñas, cada día están peor. Cuando Arta vuelva, se va a liar. Os recomiendo suscribiros y darle like. Conociendo a Nacar, sé que si dice que está en un sitio, estará en otro. Así que voy a revisar en su habitación porque creo que estarás seguro por aquí. Así que tengo que ir súper rápido porque va a volver ya. Por aquí no creo que esté. Debajo, pues tampoco. Vale, debe estar por los cajones. A ver, por aquí tienes su ropa. Acaso que no vayas con ti. Por ahí arriba, Alberto, ¿está por aquí arriba que yo no llego a verlo? ¿No? Por allí. ¿Está por aquí arriba? Corre, Alberto. ¿No? A ver, vamos a mirar por aquí, por aquí, por aquí no está. Bingo. Vale, ¿sabes qué es? Pero esto es en la ciudad general. Tiene tres cosas. Vale, tiene esta cosa que esto es un eyeliner. Esto es máscara de pestañas. Yo también tenía esta, solo que se me gastó. Y después un gloss. ¡Hala! Esos gloss me encantan, mira. Me daría pena romper el gloss. Pero aquí no hay piedad. Así que cuando Alta vuelva, lo voy a romper delante suyo. Ay, estás triste. Pues mira. Mira. ¿Cómo lo has conseguido, Martina? ¡Epa! A ver, es tu maquillaje. Hola, chicas. ¿Qué pasa? Eh, ¿qué tal, Max? Bueno, pues básicamente lo que me ha dicho el veterinario es que, bueno, pues posiblemente los perros es verdad que sientan presencias, sientan cosas extrañas y tal. O sea que vamos a decir que confirmamos de que Max siente cosas raras. Y 100% sabe que hay fantasmas. ¿Por qué estáis bajo la oscuridad? Mira, hombre, os voy a abrir las persianas que vamos, que parecéis aquí, que estáis en, en, yo qué sé, en una maldita cueva de Batman. Martina, ¿qué es eso? No me lo podía llegar a creer en tu maquillaje. Sí, mira. ¿Quieres que te enseñe a utilizar el eyeliner? ¡Sí! ¡No! Ya no hay eyeliner. ¿Qué haces? ¿Qué haces, tío? Madre mía. Pues ahí está tu hermana tan bien criada que la tienes. Martina. Y me quedo yo esto. He aprendido de ti, ¿no? ¿Cómo? O sea, acaba de reventarse lo que igual es. No entiendo nada. Que sepas, Martina, que vas a tener un castigo de la hostia. Uy, qué miedo, siempre defendiendo a tu hijita. Lo más importante es lo más importante, crack. De verdad que yo no entiendo absolutamente nada. Pero bueno, Máximo Squad, vamos a despedir el vídeo por aquí. Ya habéis visto, me han dejado, o sea, un percal, o sea, un vlog super mega ultra extraño, super mega ultra raro y que me la han liado pardísima desde el principio. Ya sabéis, estas pedazos de camisetas de Arta Viva. Máximo, está tanto en negro, tanto en maldita, 20 blanco, están en artamoda.com. Justamente esto lo ponéis en internet. O lo tenéis toda la primera línea de la descripción. Envíos totalmente 24 fucking horas. ¡Veinticuatro! O sea, lo pedís hoy, mañana lo tenéis. Ir corriendo, decírselo a vuestros padres porque literalmente estas camisetas, como la de los dibujos, la de absolutamente todos. Que ya habéis visto absolutamente un montonazo de vlogs. Se van a agotar super mega ultra rápido. Así que correr, conseguir la vuestra. También tenéis en la descripción el libro de Arta y la invasión máxima que seguimos comentando para una en Amazon, la mejor familia, la fucking Máximo Squad. ¡Let's go! Suscribiros que estamos creciendo como un maldito cohetero. Dale un abrazo, dale like y como siempre digo, yo soy Arta y vive al máximo.